El dominio del sistema de alta presión sobre la región favorecerá durante los próximos días temperaturas en el rango de muy calurosas, sin que se descarte que en algunas zonas de Yucatán y de Campeche el termómetro pudiera rebasar los 40 grados Celsius, informó la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con los pronósticos, este jueves se esperan valores máximos entre los 36 y 40 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como de los 34 a 38 grados en Quintana Roo. El ingreso de aire cálido y húmedo pudiera favorecer lloviznas aisladas en la zona costera de Quintana Roo, en el noreste, noroeste y sur de Yucatán y en zonas de Campeche. Para el viernes se anticipan de nuevo registros máximos entre los 36 y 40 grados en Yucatán y Campeche, así como de los 34 a 38 grados en Quintana Roo. Una vaguada sobre la región pudiera favorecer chubascos en el centro, sur y noroeste de Yucatán, norte y centro de Campeche y en el sur de Quintana Roo. El sábado se pronostican valores máximos entre los 38 y 40 grados Celsius en Yucatán y Campeche, mientras que para Quintana Roo se esperan registros durante el día entre los 34 y 38 grados. Notivisión.